Cantinero Cantinero, sirvemos otra copa Yo quiero olvidar su amor Con un trago de licor Es que no puedo Calmar esta pena Porque me inyecto dolor Directo en el corazón Esta noche yo quiero Tomar un mal de varos Por el amor Maldito amor Que me ha causado un dolor Que lastimó el corazón El amor Maldito amor El amor se vaya De mi vida Lo quiero lejos El amor suicida Me dejó un mal sabor La felicidad me la robó El sufrimiento él se enamoró La puerta ya la que he cerrado yo Maldito amor Pero vete, vete, vete Maldito amor Légate de mi vida Maldito amor Me cansé de vivir a tu lado Maldito amor Por vete, 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 vete Esta noche yo quiero Tomar un mal de varos Por el amor Maldito amor Todo lo que me ha causado Que me ha causado un dolor Que lastimó el corazón El amor Maldito amor Hoy voy pa' la calle Hoy voy pa' la calle Con eso un blindado Maldito amor Maldito amor Con un trago de licor Es que no puedo Calmar esta pena Porque me inyecto dolor Directo en el corazón Maldito amor Ey yo La fama que camina Elio Feliciano Maldito amor El mago de Ox Directamente Desde el otro lado del mundo Maldito amor Chino el sensei Sea out of the world baby Maldito amor Maldito amor